¡Hola y bienvenido al Holoceno! Hace unos días posteí un video sobre la llamada ballena más solitaria del mundo, el misterioso caso de una ballena que canta en una frecuencia anormal y que se ha escuchado desde 1989. El caso se volvió sumamente famoso, ya que se ha teorizado que esta ballena ha pasado posiblemente su vida completa en soledad. Hoy les traigo una actualización sobre el caso. Mientras investigaba para el video encontré la historia de un documental dirigido por Josh Zeman, titulado Encontrando 52, la búsqueda de la ballena más solitaria del mundo. El documental era un proyecto de Kickstarter, que estaba en desarrollo desde el año 2015 y contemplaba enviar una expedición en busca de la ballena, pero aún no había sido estrenado, así que no pude usarlo realmente como fuente de investigación. Pero adivinen qué, el documental se estrenó el pasado viernes 18 de diciembre, apenas tres días después de haber subido mi video. Así que decidí comprar un boleto para poder asistir a la premiere del documental, la cual se realizó a través de Zoom y con el apoyo del Museo Ballenero de Nueva Bedford. El documental fue maravilloso, no solo se habló sobre el caso específico de la ballena de 52 hercios, sino también sobre muchos otros temas, como la historia de la caza de ballenas y los esfuerzos internacionales para preservarlas, así como algunos de los desafíos que estas maravillosas criaturas siguen enfrentando hoy en día, como la contaminación acústica de los océanos. Quizás más adelante incluya algunos de estos temas en futuros videos, porque creo que son absolutamente fascinantes y educativos. Sin embargo, lo más importante fue obviamente la búsqueda de la ballena de 52 hercios, y quiero resumir lo que sucedió y lo que la expedición de este documental descubrió. En primer lugar, que la ballena podría no estar sola en el mundo, puesto que un canto similar fue escuchado en dos lugares diferentes casi al mismo tiempo. ¡Gracias! 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 Y en segundo lugar, que la mayoría de los científicos que formaron parte de la expedición, creen que la ballena de 52 hercios es probablemente un híbrido entre una ballena azul y un rorqual, también llamado ballena de aleta. Lo más curioso es que de ser cierta esta teoría, la ballena de 52 hercios podría haber sido de hecho vista y estudiada en el año 2004. La ballena de 52 hercios era una pequeña escena post-créditos, filmada un año después de un después de la expedición, en la que se puede observar brevemente a un híbrido que bien podría ser la ballena de 52 hercios, o una de ellas, porque al parecer la ballena más solitaria del mundo no estaba tan sola como se creía. Finalmente, después de la película asistí a la ronda de preguntas y respuestas con el director, y una de las preguntas que se hizo fue por qué no había habido reportes de híbridos con anterioridad. Escucha su respuesta. So, another question here from the audience. Any theories as to why blue and fin whales might be breeding together? Did that come up at all during the voyage? I think, well now, okay, so it used to be that the stocks were so decimated that they were so far apart, but I think now you're getting different species are coming together, feeding at the same places, for example, the Channel Islands, which is really rich in nutrients, so I think they're coming together. And, you know, I don't know if whales are that discerning, you know, we don't quite know, so it might be a question of there's a lot of just groups of whales around each other now. Creo que esta respuesta es muy esperanzadora, porque nos enseña que, si nos movilizamos por el planeta, podemos lograr grandes cosas. Casi todas las especies de ballenas estuvieron a punto de desaparecer entre los años 60 y 80, debido a la caza comercial de ballenas, pero afortunadamente, nos dimos cuenta del problema mientras aún había tiempo. A partir de fines de la década de los 60, varios países empezaron a prohibir la pesca de ballenas, y en 1982 se consiguió una moratoria global. Estos actos han tenido efectos positivos, y varias especies están empezando a recuperarse lentamente. Por supuesto, su supervivencia aún no está asegurada, y existen todo tipo de peligros que aún amenazan a las ballenas del mundo, pero también hay razones para tener esperanza de que un futuro mejor es posible, y que tal vez aún podamos frenar otras crisis ecológicas, como el cambio climático, si nos movilizamos. Desconozco cuándo el documental estará disponible para comprarlo o verlo en internet, pero te lo recomiendo 100% cuando lo esté. Dejaré un link al sitio web oficial en la descripción de este video, y espero cubrir algunos de los otros muy interesantes temas trabajados en este documental en futuros videos de este canal. Gracias por tu atención, y bienvenido al Holoceno. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola. Gracias.